y esto que ustedes están viendo ahí en la pantalla de su casa en la sala o en la cocina o donde nos estén viendo, ¿qué creen que es? Rosa Celeste y saludos. Dame un beso. Un beso de toda la gente que nos está viendo en casita, toda la gente bonita, un beso a toda la República Mexicana, Estados Unidos y Guatemala. ¿Qué nos queda? La gordita chistocita. La verdad es que me lleva a ver Mi clima se vuelve a caer Me gusta Es bueno, ¿verdad? A ver A ver A ver cosas realmente bonitas Valles Valles, voy a Un punto extraordinariamente fantástico Muchísimas manos, videoroleros. No se despeguen porque ¿quién viene, Rafa? Ahí está, videoroleros. Hoy no se pueden despegar de su televisión porque tendremos la música y toda la diversión de Gabriel Miramontes. Ahí están, nos pusimos a bailar con este excelente... ...rolonón. Y continuamos en Rosa Celeste. ¿Están tocando la puerta? Voy yo a abrir. No, 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 no. Por eso tenemos a quien abre la puerta, Marlene. No, 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 no. Yo, yo, para que no se peleen un par de niñas. Marlene, te estaba defendiendo. ¿Cómo estás? Niño, niño, las manos. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Ya nomás. ¿Cómo está este cuero de mi? ¿Cómo estás? No, déjate, déjate de saludar. Déjame saludar a Rafita. No, déjate de saludar bien. No, déjate de saludar bien. No, déjate de saludar bien. No, no, déjate de saludar bien. No, no, déjate de saludar bien. Venga, Rafita, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo estás? Bienvenido. Espíritu, bien. Ya estamos escuchando sus rolitas, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno. Esperemos que les guste. Alfredo estaba así en la pantalla. Espíritu, y en Rosasaletas teníamos el día de hoy, ¿ah? Gabriel Miramontes. Se escucha bonito. Sí, señor, muchachos. Sí, señor. No haya aumentos de sueldo. Oiga. Yo vi cuando tú le pediste un beso, Marlene, y dice el señor, pedid y se te dará. ¿Me podrás dar otro mis? Pero acá, en dos lados Con mucho gusto, Alfredito, dale un beso Pero, pero, pero aquí si te da beso Ah, muchas gracias Con eso ya me doy por bien pagado Si te da un beso Marlene, ¿sí o no muchachos? ¿también Alfredo? Sí Por favor Ahí, ahí, ahí Sí, no, no es de que quiera, amigo ¿Se la puede retirar? Sí, está peinadito, está peinadito el muchacho Pero el tuyo es más cerquita, ¿eh? Ay, Dios mío El tuyo es más cerquita, ¿eh? Ay, Dios mío I, Dios mío No más Yo no es más contento con el señor Soy no más que solo me hagas... Que me hagas paño después, ¿eh? ¿Cuántos años tienes cantando? Sí ¿Qué vas a hacer, Alfredo? Sí, a ver, amigo Los van a correr, los van a correr, los van a correr ¿Quién te va a correr de tu casa? Aquí, de el lado No, aquí no te corres Ya está ¿Entonces tú también tienes cantado todo, o no? Espero que no te... Para ti yo era el mejor amante Tú, mi reina No puedo olvidarte ¿Y yo qué? ¡Muy bien! ¡Que nos contestes! ¡No te estén porque estamos con! ¡Ah, sí, me lo puse! ¡Esto es rosa, Celeste! ¡No me lo puse pa'l cual! ¡Pero quiero que sepas, mi amor! ¡Que algún día te... ¡Algo más, guapachos! ¡A ver! ¡Ay, arrojate! ¡Vámonos, el niño, el niño! ¡No, no pasa, se ven a otra vez! ¡Copa, Gabriel, págame lo que me debe! Mañana vengo ¿Qué me sé? ¿Le voy a cambiar, eh? ¡Aven las atenciones! ¡Ya! ¡El otro lado del estudio! ¡A tuya! ASÍ ES, TENEMOS AQUÍ LA COCINA CHICKEN, AH NO, ES KITCHEN, VERDAD? KITCHEN, ESTA ES UNA GRAN COCINA, AMIGO, GABRIEL VIRAMONTE, VÉNGASE PANÁ. LO QUE LES TRAJE, VÉNGASE EL MUÑECOTE QUE LES TRAJE. PÉNATE, PÉNATE EL CHONGO, POR FAVOR, ALFREDITO. GABRIEL, A USTED LE GUSTA EL CUERITO O NO LE GUSTA EL CUERITO? DÉJAME TE DIGO. PERO QUE EN EL GUAJOLATE. GABRIEL VIRAMOS A HACER UNA BOTANA DE CUERITO. O sea, NERA. BUENO, FERNANA, ¿CÓMO ESTÁS? YO SOY KAREN. KAREN, ¿QUÉ ONA? ¿QUÉ CUENTAS? PUES NADA, NADA MÁS FELICITANDO AL PRIMO GABRIEL POR SU VIDEO Y TUS CANCIONES. ¿ES TU PRIMO? ¿ES TU PRIMO? ¿DE DONDE ERES? ¿DE DONDE ERES? A VER. DE SANJORN. A VER, CHAPARRIEL, FERNANA, BÁJALLE TODO EL VOLUMENO. Y PORQUE NO PUEDE SI SE PERMITEN, QUIERO MANDAR UN SALUDO A TODA LA GENTE DE SAN JUAN DE LOS ARCOS. MI PORLO NATAL QUE LO QUIERO, COMO NADA EN EL MONTO. ESTÁ MUY BONITO, DEBERÍAN DE VISITARNOS. ESTÁ ENCORDIALMENTE INVITADOS. CÁNTALA A TU PRIMA UN GACHACHECHO DE TUS CANCELES. POR FAVOR. CÁNTALA A TU PRIMA. KAREN. KAREN. KAREN Y QUIEN MÁS? Para Gaby y toda la familia de Catala, y en la noche nos vemos para seguirlo apoyando. ¡A la prima! No, mientras tu familia te apoye, y creo que toda tu carrera a lo que te dediques, triunfas, ¿no? Aprovechando la llamadita de mi pueblo, quiero invitarles, si me lo permiten, hoy en la noche estaremos presentándonos en Tala, Jalisco, en la plaza principal. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 pm. ¿Y cómo se dice a la gente que es de Tala? Chiquilla cariñosa, me traes a estar atado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Chiquilla cariñosa, me traes a estar atado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llevas emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llevas emoción. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llevas emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llevas emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me llevas emoción. ¡SUSCRIBETE! 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 ¿Alguna vez ha sido algún spa? Eh... sí. ¿Sí? ¿Alguna vez ha sido un spa? No, jamás en mi vida hay un spa. De que sí, de que sí, de que sí. ¡Vamos! Vamos a quitar ese lunar. ¿Qué tiene ahí, señora? Es un cránsito. Es un crank. ¡SUSCRIBETE! ¡A ver, ve nomás! ¡SUSCRIBETE! ¡WENO MARS! Muchachos, ¿qué crees? ¡Uy guapísimo! ¡¡Uy a ver! ¿Qué te gustaría ser? Si no hubiera sido cantante Mira Vamos a ser No, 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 espera No, no, espera No, no, espera No, frito ¿Dónde lo va a meter? ¿Se lo llena de todo? ¿Qué nos dejamos solos? No, fíjate que Antes de descubrir mi gusto por la música Estuvimos una carrera Y me encantan las empresas Los negocios ¿Administración de empresas o qué se dice? Mercadotecnia ¿Eres mercadólogo? Así es ¡Órale! Yo recuerdo Esta frase es de mi abuelo Yo empecé a agarrar la guitarra Y un día me escuchó Y me dijo Mijo Ponte en paz Tú no tienes a quién sacar Entonces ¡Ay, no, man! Pero ahí empezó Ahí empezó el gusto por la música Aparte es mi carácter Esta vida Yo digo que en esta vida Es muy corta Y no hay que quedarnos Con las ganas de nada En el buen sentido de la palabra Entonces Siempre hay que luchar por tu sueño Hoy cuando empecé Negativas Y todo el mundo me decía No entendemos que el sueño de ellos era este Me decían que no se podía Y este Que Pero nunca les hice caso La verdad ¿Ya es? ¿Alguna vez has dicho Le hubiera hecho caso a mi abuelo Y hubiera sido mejor mercadólogo Que cantante? Que no más Chípamela Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Siempre Y aparte todo Llega en su momento En la vida ¿No? Primero me dediqué a mi carrera Y este Emprendí mi negocio Y luego después que tuve un poco de tiempo Dije Ahora sí le entramos a la música Oye Alfredito se manchó No manches que su muchacho se manchó el coda ¿No? 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 O si ¡Ax! 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 Que bendiga Pásalo Suelte 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 Para Gabriel A ver Llamadita ¿Quiere que ponga la venta también? ¿Bueno? Gabriel ¿Sí? Soy Luz Fernández ¿Cómo estás? Hola Muy bien ¿Y tú? ¡Sí! ¡Sí! Cuidado Cuidado Fui tu maestra ¡Sí! Fíjate ¡Sí! 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 Es la maestra que le estuvo enseñando Sí ¿Anatomía o qué? A Lima ¡De todo! ¿Que compraba Lima? ¡De todo! ¿De todo le enseñó? A ver ¿Qué tantas ¿Cómo le enseñó? ¿Sabes? ¿Sabes qué? Perdón que interrumpa Me da mucho gusto Recibir esta llamada Es mi maestra del kinder ¿No? ¿A poco sí? Así es Así los quiero ver en la noche A ver si le bajan a su des... ¿Papá llena? No te dejan concentrarte Que vende fruta está allá afuera Me desconcentrancia Ya lo sé Ya lo sé Papacitos, papacitos El pitonista Apúrese El pitonista habló y dijo que solamente va a haber mujeres, alcohol, dinero y mucha gente Va a ser un lleno total el día de hoy Apúrense porque los boletos se acaban El pitonista habló ¡Bravo, madame Como siempre con esas predicciones tan maravillosas Mejor vamos a hacer un corte comercial No se despeguen porque estamos en Rosa Celeste Guau, madame, eso es impresionante Ahí Vete otra vez Y si tú aún me quieres Sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote En todo el corazón Así que veme y dime cuánto me amas Así que veme y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré Canciones que para ti Escrito ¡Bravo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué buena! ¿Qué trae, qué trae, qué trae? ¿Estás viendo? ¿Cómo andan aquellos aprendidos? A ver, recordamos que hoy en el pueblo de... ¿Cómo se llama? Tala Jalisco ¿Tala Jalisco? Tala Jalisco Véngase para acá, no me tengan miedo Véngase para acá, adelante Así en Tala Jalisco, hoy a partir de las 8 de la noche Ahí los esperamos Vamos a tener un momento muy agradable a todos Muy bien para que todos vayan los que están alrededor de Tala Jalisco Y que se divierten, se la pasen bien un rato Además de la compañía del guapísimo Rafael Valle Marlen Contreras Alfredito Oye, Alfredito Es Rosa Celeste con todos, muchachos Así que mañana tenemos mucho más de Rosa Celeste ¡Abrazo! Gracias, gracias, muchachos ¡Eramos dos, vuélveme!